Un diecinueve de julio, cómo olvidar ese día, un domingo en la mañana, el dos mil quince corría a Belisario Domínguez, los Chimas se dirigía, cumpliendo con un deber, como lo habían acordado. Trescientos hombres armados a Belisario llegaron, luego destruir las urnas y traer a los encargados. Palacio Municipal, cerrado lo mantuvieron, nadie podía entrar, querían prenderle juego, la puerta estaba cerrada, pero a balazo lo abrieron. Se escuchan varios disparos y gritos por donde quieras. Calibre dos se cantaba, las famosas chaqueteras, tres edificios en llama, palacio, hospital y escuela. ¿Quién ordenó este desastre? Preguntan por todos lados. Dicen que el municipal, también el comisariado, dos chimas que no se rajan, los dos son gallos jugados. Escuchen muy bien, paisano, lo que les voy a decir. Pues si nadie nos escucha y alguien se quiere reír, movimientos como este, se tendrán que repetir. Ya me voy a retirar, le pongo final corrido. Quiero que todo lo escuchen, hoy que todavía están vivos, en el estado de Chiapas, esto es lo que ha sucedido.